Y no hay que comprar la casa y me dejo... Y la fuerza. Luz, cámara, acción. Soy el malo, malo comprobador. Soy el maldito, soy el maldito. Y no hay que comprar la casa y me dejo... Vamos a ver aquí, los dos actores. El ganador va a representar una institución benéfica, porque los mil dólares no se le puede enseñar al personal, pero sí es una institución. ¡Aplausos! ¡Parisol Edazo! ¡Parisol Edazo! ¡Parisol Edazo! ¡Ganó, ganó, ganó! Mira, aquí tienes un recuerdo de Sábado Gigante hasta siempre. De parte mía, una botellita de vino que la hicimos para los 50 años de Sábado Gigante. Producida en Chile. ¿Para quién serían los mil dólares? Los mil dólares los voy a donar para el Teletón USA. Muy bien, mil dólares al Teletón USA. Gracias a Isora Ayaki por todos estos años de trabajo. A Alfonso Salla, a Carlos Yustia, a Cineva Cruz, a Miguelito González, a Lore Ordóñez y a Juan Juan Cohn. Con ellos despedimos el humor de estos años. A Leida, adelante. ¡Claro que sí, don Francisco! Hoy estuvieron excelentes. Estaba bien difícil. Pero seguimos con las sorpresas en este programa especial dedicado a nuestro equipo de Sábado Gigante. Así es, Ale. Hoy han llegado a nuestro estudio unos invitados muy especiales como una sorpresa. Y los vamos a recibir con un gran aplauso.